Redditors con historias de efecto mariposa de la vida real, ¿Qué sucedió y cuál fue la serie de eventos y resultados? Parte 2 de 2 Recibí una oferta de trabajo increíblemente bien remunerada para dirigir el equipo de nuestro mayor competidor. Le dije a mi jefe, aunque amaba mi trabajo, pero era más del doble de lo que estaba haciendo. Mi jefe aceptó darme un aumento razonable, pero seguía siendo bajo comparado a la oferta. Decidí quedarme porque realmente amaba a mi equipo y compañeros de trabajo, y el dinero no era suficiente como para dejar ese hermoso lugar. A cambio del sueldo, tuve que tomar otra cuenta que significaba un viaje de negocios que no tenía en los planes. Fui a ese viaje y conocí a mi futuro esposo. Un par de años después, nos fuimos de luna de miel a un nuevo resort en Santa Lucía. Me encontré con alguien que conocía del trabajo. Resulta que el equipo por el que me dieron la oferta de trabajo había ganado tanto dinero que habían reservado el mismo resort para celebrar. Me senté allí y me quedé como que wow. La vida es una locura. Habría terminado allí, de cualquier manera, pero definitivamente estaba feliz de haberme quedado y conocido a mi esposo. Me arrestaron por cultivar marihuana y me mudé a casa. Conseguí el primer trabajo que pude en Ikea. Después de trabajar allí durante más de un año, al azar decidió buscar trabajo en una agencia de trabajos, y vi una apertura en un café donde estaban contratando personal en ese momento, así que instintivamente me metí. El café estaba conectado y era propiedad de una de las cervecerías barra a bares más populares de la zona. Me contrataron para ser de barman allí, rápidamente subí de rango hasta llegar a ser gerente de barra. Conocí a la chica de mis sueños, ahora estamos casados y tenemos dos hijos increíbles. Abrí dos restaurantes más con ellos y actualmente soy subdirector de operaciones, supervisando tres restaurantes con ventas de 3, 5 y 8 millones de dólares al año. Amo mi trabajo, amo a mi familia, amo mi vida. No tengo idea de lo que estaría haciendo si nunca me hubiesen arrestado, estoy tan feliz de ello. Perforarme las orejas el día después de graduarme de la secundaria me llevó a donde estoy hoy. Trabajaba en McDonald's en ese momento y estaba programado para trabajar esa noche. Antes de mi turno, mi novia en ese momento me convenció de que me perforaran las orejas. Bueno, cuando me presenté a mi turno con estos pendientes transparentes, mi gerente me dio una opción. O sácalo o súbete a casa. Con solo 17 años y sin tomarme nada en serio, me fui a casa. De camino a casa, llamé al padre de esa novia y le pregunté si podía trabajar con él colocando baldosas. Me dio una oportunidad y dejé McDonald's ese día. Trabajé con él durante aproximadamente un año hasta que la recesión del 2008 y 2009, lo que me hizo quedar sin trabajo. Me despidieron. Cuatro meses después, obtengo un trabajo en un nuevo hospital ingresando en la sala de emergencias. Lo hice durante dos años antes de obtener mi certificación de flebotomía. Lo he estado haciendo durante algunos años y ahora estoy en mi último semestre de la escuela de enfermería. Atribuyo todo lo que he hecho a ese día que mi exnovia me presionó para que me perforara las orejas. Quien sabe cuánto tiempo me hubiera quedado en McDonald's, no tenía ninguna proyección en ese entonces ni ganas de mejorar. Fui a un partido de fútbol el jueves por la noche en agosto de 2010, después de años de rechazar invitaciones de múltiples grupos de amigos. Pero esta vez fue para el cumpleaños de alguien y me dieron un boleto, así que dije bueno, está bien aceptaré. Me enamoré de mi equipo local. Había visto fútbol en la universidad y, por supuesto, en el mundial, pero esto, esto era diferente. Reavivé las amistades de años anteriores a través de nuestro apoyo mutuo de dicho equipo. Hicimos nuevos amigos. Experimenté cosas nuevas gracias a amigos y equipo. Bebí más de lo habitual. En enero de 2016 me despidieron de un trabajo que había llegado a odiar después de 8 años y muchas rondas de despidos, solo esperando que llamaran a mi número. Ese marzo me estaba poniendo ansioso y aburrido en casa porque estaba tratando de ahorrar dinero mientras seguía buscando trabajo y decidí levantarme del sofá e ir a una reunión de grupos de seguidores fuera de temporada, que generalmente no me gusta hacer porque no soy bueno en las habilidades sociales, y si no hubiera estado desempleado, sabía que no habría ido, pero esa noche conocí a la mujer de la que instantáneamente supe que me iba a enamorar. Tengo un nuevo trabajo. Deja de beber y finalmente fui a una cita con ella 6 meses después de conocerla. Descubrí que odiaba el nuevo trabajo. Renuncié a ese trabajo. Se mudó a mi ciudad 35 minutos al sur en 2017 y ha estado trabajando en trabajos ocasionales a tiempo parcial y haciendo cosas de economía de conciertos. Me mudé 6 meses después. Tuvimos un cachorro mágicamente en nuestras vidas dentro de los 3 días de hablar de tal vez tener un perro, y es mi primer perro y estoy muy feliz por eso. Nos comprometimos. Me casé en diciembre y estoy muy, muy feliz por eso. Ella seguía diciéndome que Reddit era un lugar con muy buenas cosas e historias, así que me acabo de registrar por consejo suyo y acabo de ver esta publicación. Hola. Cuando tenía 18 años tenía novia y su hermano mayor era dueño de una pequeña empresa. Me dijo sabes qué, creo que serías bastante bueno en este trabajo, deberías de seguir administración. Ahora tengo 34 años y tengo una carrera de administración. Me va muy bien en mis empleos como administrador y todo gracias a ese pequeño comentario. Casi todo lo que ha sucedido en mi vida durante los últimos 8 años es un resultado directo de que literalmente lancé una moneda para decidir entre dos universidades. Juego el deporte que hago, tengo los amigos que hago, salgo con la persona que salgo y casi todos los demás aspectos de mi vida, es porque una moneda de 5 centavos cayó en la cara. Esto sucedió hace dos días. Era temprano en la mañana y cuando estaba a punto de irme a trabajar, mi madre me recordó que olvidé mi botella de agua en la mesa mientras salía. Por alguna razón, decidí dejar mi mochila en el auto y luego regresar a la casa por la botella de agua. Bueno, eso tardó unos 10 segundos en total. Comenzó a llover mucho en mi camino al trabajo y no podía ver muy bien, pero noté que las luces de freno de los autos delanteros se prendieron repentinamente y algunos autos se desviaron. Decidí reducir la velocidad y encender las luces de emergencia para que las personas de atrás redujesen la velocidad. Bueno, resulta que los autos de enfrente estaban actuando de esa manera por un accidente automovilístico que acababa de ocurrir unos 10 segundos antes. Todos los autos estaban esparcidos por la carretera, extendidos sobre los lados izquierdo y derecho, otros habían chocado con la barrera del choque, básicamente un desastre total. Supongo que los conductores todavía estaban en sus autos, procesando lo que acababa de pasar. Después de verlo, inmediatamente comencé a pensar que, si no hubiera regresado por la botella de agua, casi seguro de que hubiese estado en ese accidente. Me dejó pensando por el resto del día. Un día procrastiné una tarea en la escuela secundaria por quedarme viendo un musical extranjero en YouTube. Terminé tratando de aprender la letra y eventualmente el idioma. Eso me llevó a descubrir el campo de la lingüística en el que ahora me estoy especializando. No sé qué estaría haciendo ahora si hubiera empezado a hacer mi tarea ese día, realmente me encanta la lingüística. El mes pasado, un amigo mío me contó una historia de su reciente desamor. Él, llamémosle Mickey, había estado con esta chica, Minnie, durante casi cuatro años cuando, de la nada, ella le dijo que lo dejaría y se mudaría. No tenía idea de que la relación estaba en peligro, de todos modos, ella cortó la relación de un momento a otro. Pasan unas semanas. Mickey está saliendo con una compañera de su trabajo con quien se acababa de conocer y terminan yendo de regreso a casa de la compañera solo para pasar el rato. En la nevera, Mickey ve una nota con la letra de Minnie. La nota detalla varios problemas en la relación de Mickey y Minnie, por lo que Mickey le pregunta a su compañera dónde encontró esta nota. Resulta que esta nueva compañera de trabajo había ido al mismo festival de música que Mickey y Minnie unos meses antes. Ella había encontrado la nota en el suelo del estacionamiento y pensó Wow, qué nota tan triste y enojada. Voy a mostrarlo a unos amigos y luego me la quedaré por lo interesante que es todo el tema. Al día siguiente, Minnie vino a recoger algunas de sus cosas de la casa de Mickey. Mickey mostró la nota y condujo a una larga conversación llena de lágrimas sobre su relación y lo que salió mal. No volvieron a estar juntos, porque a pesar de los seudónimos, esta no es una historia de Disney. Sin embargo, la discusión resultante los ayudó a ambos a lograr el cierre de una manera significativa y continuar con sus vidas. Todo porque un compañero de trabajo al azar encontró y mantuvo la nota desechada de Minnie en un estacionamiento del festival. Mi madre tuvo una amiga sorda en la escuela secundaria durante aproximadamente una semana hasta que se mudó. Había aprendido un par de señas y el alfabeto para comunicarse con ella. Me tuvo unos años más tarde y me enseñó lo que ella sabía del lenguaje de señas. Mi escuela secundaria y preparatoria tenían grandes poblaciones sordas, así que me comuniqué con ellos con lo que sabía de mi madre. Realmente me fascinó. Decidí que quería interpretar, tomé un curso de ASL, lenguaje de señas americano, en la escuela secundaria y finalmente fui a una de las tres escuelas del país para ofrecer estudios de interpretación de ASL. Conocí a mi pareja, me mudé con él y su familia, y ahora aquí estoy. Ya no me especializo en ASL, pero como mi madre conoció a una niña sorda en quinto grado, fui a mi escuela, conocí a mi pareja y encontré lo que realmente quiero hacer. ¡Suscríbete al canal!